La cantante Ana del Castillo lanzó su primer álbum musical titulado El Favor de Dios con el cual el próximo 14 de enero aspira llenar el parque de la leyenda vallenata. Mi primer trabajo discográfico se llama El Favor de Dios, viene con 15 canciones súper buenas para que la escuchen. ¿A cuál le apuestas tú de las 15, de los temas que traes a cuál le apuestas? A las 15, todas están muy buenas. Hay una que sacaste con otro artista que es del género urbano, cántame un poquito de sobre esta canción. Bueno, Elomi, Vallenatico Apretado, él es un artista urbano de Santa Marta, que lo admiro demasiado, me parece que es el mejor, entonces lo elegí para que hiciera esta canción conmigo. Tienes que escucharla que va a perrear. Cántanos un pedacito de esa canción. Un vallenatico apretado, con los ojos cerrados, al nene lo tengo tramado, cuando bailo medio lado. Te voy a hacer otras preguntas. Ana, ¿qué piensas de las críticas que te ha recibido? Eres la primera, digamos, que te estás lanzando también a hacer un lanzamiento en vivo en el parque de la leyenda vallenata. ¿Cuáles son tus expectativas? Mis expectativas son llena el parque, manita, vamos con el favor de Dios y pues lo vamos a cumplir. ¿Qué viene después de eso? Que Ana del Castillo, pues, después de este álbum venga otro y otro para que ustedes se den con fuerza. ¿Qué te han dicho tus compañeros del género? ¿Qué te han dicho tus compañeros del género también vallenata? Me han apoyado, me han mandado mensajes. Yo los amo a todos mis compañeros. Están ahí para mí. ¿Desde cuándo estás ya celebrando el lanzamiento de tu canción? ¿Desde anoche? Ah, hace meses, manita. Porque yo quería que saliera ya hace mucho tiempo. Y Dios me dio la oportunidad de que fuera en este momento. Así es, este es el momento. Ah, tu relación con Omar Gélez, ¿cómo continúa? ¿Qué sigue? Omar Gélez lo amo, es mi compadre. Vienen dos canciones de Omar en el CD. Bueno, el favor de Dios es la canción más importante del CD porque habla de mi historia y me la regaló él, me la dio. Y estoy muy agradecida con él. Eso de la rivalidad, vamos a dejarnos de bonche porque a mí, le voy a decir una cosa, eso está mal, está peleando y eso no está de moda. El mundo se está acabando, la gente se está muriendo, no puedo estar peleando. Él es mi compadre, yo lo amo. ¿Qué más puedo decir? A tus seguidores, ¿dónde vas a estar esta tarde para que celebran tus canciones contigo? En el parque, y que en el parque. No, 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 no. Hoy el encuentro es en el aeropuerto a las 4 de la tarde, no se lo pueden perder. Amigo, te chiquitica, yo la quiero, no te preocupes. Ya, un saludo a CNC y Carlos de Chile, una canción. CNC Noticias, le mando un abrazo y un beso a toda esa gente mía, de partner del castillo. Y ya saben, en Mayhar, en Yorhar. El 14 de enero, amor, el 14 de enero, invita a la gente, el 14 de enero. Invito a todas las personas, el 14 de enero, en el parque La Leyenda Vallenata. Pasé por mil batallas para ser quien soy, y he luchado gracias al favor de Dios. ¡Eso! 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 Los caciques! Los caciques.